Hola chicos y muy buenas, hoy vamos a hablar sobre luz para cámaras, reflex, si, luz, LED, os voy a hacer un review y os voy a mostrar lo que hay aquí dentro Muy buenas chicos, hay muchas situaciones en las que podemos necesitar un poquito de luz, pero potente Entonces, tanto podemos montarla encima de la cámara, como utilizarla para dar toques, como por ejemplo luz de contra Si te estás dando cuenta, aquí tengo una luz que puede estar o puede no estar Son cosas pequeñitas que hacen bastante diferencia, pero especialmente cuando estamos con la cámara reflex en exteriores Intentando grabar algo, tanto una boda, un evento, cualquier tipo de cosa Pero no solamente de noche, sino también de día, en sombra o cuando hay una luz del sol muy directa Que crea muchas sombras, esto es algo súper útil Pero bueno, ¿por qué no os lo muestro ya? Bueno, este es el foco Hay de todo tipo de precios, hay muy baratos, medianos y también muy caros Este es de los medianos Yo lo tengo para utilizarlo como lo he estado utilizando hasta ahora, para luz de recorte Me lo enviaron de Gearbest para probarlo Y en realidad me mandaron muchas cosas, me dijeron ¿Qué es lo que quieres que te enviemos para que lo pruebes y le haces un review? Entonces yo, esto es una de las cosas que yo necesitaba Pero también he pedido muchas cosas que no necesitaba, simplemente las pedí para mostrárselas Y probarlas y hacer un review Porque sé que os gusta mucho ver cómo funcionan estas cosas Y decidir si las necesitáis o no Pero bueno, es una de las cosas que me enviaron de Gearbest Y la verdad es que elegí uno ni muy caro Para que no esté por encima de las posibilidades de la gente Y tampoco muy barato porque realmente lo quiero utilizar Si abrimos la caja Tampoco hay mucha cosa dentro O sea, está el foco en sí Eso sí, es importante mencionar que viene sin batería En la hoja que te viene dentro Con las instrucciones de cómo utilizarlo Tienes los modelos de baterías que funcionan con este foco Hay oficiales, creo que eran de Panasonic o algo así Y hay también chinas que puedes utilizar Con el botón de test te muestra cuánto tienes de batería Y obviamente eso lo puedes montar encima de una cámara Una cámara reflex o cualquier cámara que te permite montar algo así Esta por ejemplo Simplemente en la zapata del flash Lo aprietas Y esto se queda totalmente fijo Bueno, pues tiene unas palas que te permiten enfocar un poquito la luz Que puedes hacer así de forma directa O puedes hacer que refleje un poquito más Para que tengas una fuente de luz un poquito más amplia Bueno ¿Por qué? ¿Cuál es la diferencia entre este y los más baratos y los más caros? La diferencia es que este no es como los más baratos Sino que tiene más potencia, tiene más LEDs Y aguanta bastante bien O sea, está bien construido La diferencia entre este y los más caros Es que no te permite controlar desde aquí la temperatura de la luz O sea, hay algunos que te permiten hacerla más cálida, más fría Con este también lo podemos hacer Pero luego te muestro cómo Y por eso lo compré así En plan mediano A ver cómo va Y me va genial La verdad es que va muy bien Lo que pasa es que no me he comprado batería Porque lo quiero utilizar en casa para mis vídeos de YouTube Pero tal vez compraré en el futuro alguna Es importante mencionar que El único control que tenemos es de encendido apagado Y controlar también la potencia Esto es muy clave Pero aún más importante que tenemos Porque vas a decir Hombre, si no tienes batería y lo estás usando ¿Cómo lo haces? Bueno, pues tienes una entrada para adaptador Que te puedes comprar aparte O yo simplemente utilizo uno de un disco duro antiguo que tengo El amperaje y el voltaje no coinciden perfectamente Pero funciona perfectamente No sé por qué Y lo uso durante bastante tiempo Así que no se me ha estropeado ni nada Entonces lo conectas Y lo utilizas Lo voy a desmontar para que sea más fácil mostrarte lo siguiente Al ser de una gama media y no muy baja Pues te viene con algunos filtros Te permite montar filtros Que te permiten controlar un poquito más la temperatura de la luz Digamos que alrededor hay solo luz cálida Si utilizamos este foco Va a haber mucha diferencia entre lo que estamos iluminando Por ejemplo, el sujeto y el fondo Va a haber muchísima diferencia Sin embargo, nos viene un filtro que es cálido Y lo podemos montar por aquí Entra así Y a partir de ahora tenemos la luz bastante más cálida A partir de esto tenemos otro filtro que es frío Este filtro tiene más o menos la tonalidad de la luz fluorescente Puede ser muy útil cuando estás grabando un vídeo en un local con luz fluorescente Porque si usas el otro, el cálido Pues también va a haber mucha diferencia Entonces, pues este es el segundo filtro que trae Y trae uno tercero El tercer filtro es blanco Y me puedes decir ¿Para qué sirve un filtro blanco o transparente? Bueno, pues sirve para difuminar un poquito más La luz que viene de aquí La hace un poquito más difusa Un poquito más suave Y esto nos permite pues tener menos sombras Y bueno, pues Para que sea más suave Entonces, esto no lo recomiendo para un uso estático O sea, si lo quieres poner como yo lo he puesto en un trípode No te recomiendo utilizar ese tipo de luz como luz principal Por ejemplo, si eres youtuber, grabas vídeos en casa Porque sé que hay muchos youtubers que me siguen No te compres algo así Ponerlo e iluminarte porque es muy pequeño Y está hecho pequeño a propósito Para que no sobresalga mucho de la cámara Para que sea cómodo llevarlo encima de la cámara Pero si lo quieres utilizar como iluminación principal Para tus vídeos, digamos, estáticos Controlados Es muy pequeño Y los que son un poquito más grandes Tampoco me convencen en cuanto a calidad de luz Pero está hecho para sacarte de un apuro Te recomiendo un softbox con luz un poquito más preparada para vídeo Y esto utilizarlo simplemente para dar algunos toques O tenerlo encima de la cámara en eventos Todo tipo de eventos en los que puedes necesitar un poquito más de luz También hay fotógrafos que utilizan este tipo de focos en vez de flash Por ejemplo en un atardecer Si quieren hacer fotos de retrato o algo así Algunos se sienten un poquito más cómodos Teniendo este tipo de luz Porque pueden controlarla manualmente con más facilidad Y compensar por el fondo Va bien No lo he probado de esta forma No irá mal Simplemente el flash es bastante más potente que esto Pero bueno Si quieres hacer una puesta de sol Pero retrato al mismo tiempo Y tal y quieres compensar un poquito En algunas ocasiones incluso puede ser un poquito mejor que un flash Especialmente si puedes controlar la temperatura de la luz De esta forma evitamos el problema que tenemos a veces con el flash Que por ejemplo la luz es cálida Digamos una puesta de sol Haces una foto con el flash para compensar Y salen las personas con una iluminación muy fría Mientras que la puesta de sol es muy cálida Bueno para evitar esto Puedes utilizar algo así Controlando la temperatura mediante los filtros O si te compras uno bastante más caro Porque hay bastante diferencia en precios Podrás controlar la temperatura desde aquí Pero merece la pena Bueno Este ha sido el review para hoy Te dejo el enlace en la descripción El enlace de donde puedes comprártelo si lo quieres O echar un vistazo a otros que hay Muy parecidos Algunos muy baratos En plan 20 euros Este creo que costó como 40 Un poquito más de 40 Y hay otros que llegan a 150 y más euros Entonces te dejo el enlace en la descripción Por si le quieres echar un vistazo Y este ha sido el review para hoy Nos vemos en el siguiente video chicos Y hasta la próxima ¡Chao! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!